hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo te quieres ganar el sombrero totalmente gratis solamente tienes que ingresar a esta experiencia nars color que es y ya después de que entraste le vas a dar en regalito y vas a reclamar la recompensa donde está el sombrero y listo aquí tienes el emblema sólo estará disponible por 24 horas y aquí arriba te dice el tiempo que hace falta para que lo puedas conseguir y listo aquí tenemos nuestro inventario si te gusta clase de vídeos suscríbete para más vídeos como éste